Este año en Morelia se reactivan las actividades de Semana Santa, después de dos años de suspenderse por pandemia, así lo dio a conocer el presidente municipal de la capital michoacana, Alfonso Martínez Alcázar. Tenemos que estar haciendo más productos para que los turistas que vengan tengan más actividades por hacer y alarguen su estadía. Entre más actividades tengas que con el artesacro, con el ir a Capula a ver a los artesanos de las distintas actividades que se están haciendo en Capula. En nuestra ciudad ampliar los conceptos, no solamente lo tradicional que es el centro histórico y la gastronomía y demás, sino los campos de golf, las plazas comerciales, todas las actividades que tiene para ofrecer nuestra ciudad. Con la participación de 18 cofradías de la ciudad se llevará a cabo la tradicional procesión del silencio el viernes 15 de abril. Esta se unirá a las 15 actividades programadas que se tienen contempladas realizar durante la Semana Santa en Morelia y sus tenencias, informó la secretaria de Turismo Municipal, Telma Aquique Arrieta. Estamos hablando de más de 15 actividades, las que estamos de alguna manera consolidando como Ayuntamiento de Morelia. Queremos trabajar de esta manera, como lo acaba de decir el presidente, son actividades de todo el ayuntamiento que estamos haciendo sinergia entre los secretarios porque todos necesitamos participar en un evento como la Semana Santa. Estas actividades se van a llevar a cabo desde el 8 de abril. La venta de capirotada, el videomapping en la Plaza de San Francisco, encendido de catedral, actividades en Capula, son algunas de las que ya están programadas, detalló la funcionaria. Tener la capirotada entre los eventos importantes, la capirotada que va a ser en el Templo del Carmen, ahí lo van a poder ver en el programa, el videomapping con el tema de la Semana Santa, el encendido de catedral que cada vez vemos que tiene mayor afluencia. Y bueno, también anunciar una colaboración que estamos haciendo con el Festival de Ópera de Verano de Morelia, con Juan del Bosco, y es la obra del Caminante de Nazaret que va a estar en el Teatro Matamoros. Aquí que Arrieta puntualizó que se espera la visita de 120 mil personas con una derrama económica de hasta 100 millones de pesos. Esperamos recibir en turistas y visitantes en la Semana Mayor alrededor de 120 mil personas. La verdad es que esa es la expectativa y poder alcanzar los 100 millones de pesos en derrama económica. Cabe mencionar que las actividades se llevan a cabo en conjunto con las autoridades eclesiásticas, la Asociación Civil Tradiciones Michoacanas y grupos de la sociedad en general. La cartelera se puede consultar en las redes sociales de Turismo Municipal y del Ayuntamiento de Morelia. Con imágenes de Juan Carlos Padrón, reportó Mayra Hurtado. Con imágenes de Juan Carlos Padrón, reportó Mayra Hurtado.